¿Cuál fue más a participar en el Juego de las Estrellas? Muy contento siempre, emocionado por estar aquí, agradecido por la oportunidad, contento con todos los fans y con todo lo que hizo posible que yo esté aquí hoy, y nada, contento y no puedo esperar a que empiece el show hoy. ¿Qué fue lo que más te motivó participar en el Rolls Rondeve esta noche? No, creo que es en casa, me gustaba mucho la idea de compartirla aquí con ellos y eso creo que fue algo que me motivó. ¿Es parte del motivo del manager para designarte a ti y que los fanáticos disfruten de un Adonis García participando en esos bambinazos, tratando de llevarse el trofeo? Sí, creo que todos tenemos la mentalidad de tener buena competencia hoy, pero como siempre, de que el público se lo disfrute, que es lo importante. En lo personal, ¿qué tan satisfecho tiene hasta ahora la temporada 2024? Estamos bien, cosas siempre que hay que mejorar, seguimos trabajando fuerte y creo que esta segunda mitad va a ser mucho mejor. Gracias.